¡Cárgate a ese mamón! ¡Cambio! ¡Cambio! Aquí tengo tu comisión. ¡Ahora tenemos ventaja! ¡Venga! ¡Vamos a patearles el trasero! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Que venga! ¡No se pierde! ¡Mierda! ¡Hemos perdido el liderazgo! ¡Atención! ¡Granada va! ¡Tomos al suelo! ¡Aquí está tu policía! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, nos queda la mitad, chicos! ¡Venga, vamos a cargarnos a todos! ¡Cambio! ¡Recoge esos cartuchos, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tienes que recuperarte! ¡Oh, vale, chicos! ¡Tenemos que concentrarnos! ¡Si perdemos a cinco más de los nuestros, ¡estamos jodidos! ¡Estaríamos acabados! ¡Bajo, primero, más! ¡Azacrón! Gracias por ver el video.